¿Cómo están amigos de La Postadero? Un gusto, como siempre, recibirlos en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 19 años de trayectoria. En nuestro curso Instructor de Tiroac Mac, el más importante de la República Argentina, participaremos de la clase de Fusil, con prácticas, con FCL, versión semiautomática del FAL, AR-15, versión semiautomática del M16 y fusiles Mauser. Y no lo tienen que colocar recto, sino que lo tienen que colocar de esa parte. Como si fuese una entrada en media luna, por así decirlo. Bien, fíjense que yo estoy llegando al retén del cargador con el dedo de mi mano hábil. Es una de las formas. Y si no, yo tengo el arma empuñada, fíjense. Y si no, si el que no llega con este dedo, directamente lo hace con el dedo de la mano inhábil, que presiona y saca con la mano izquierda, con la mano inhábil y saca el cargador también. Este dijimos que es el FCL. Ahí arriba, esta es la palanca en la cual está en seguro, y hacia abajo está en posición de fuego. Tendríamos tres posiciones si esto fuese un FAL. Tendríamos seguro, semi y automático. No, automático, no es controlado. No, controlado no, controlado es como si es el de tres disparos. No, no, no. Bien, entonces, lo que ustedes van a hacer es tenerlo. Yo se lo veo en la posición de seguro y lo último que hacen, al igual que hicieron recién con el botón pasante, es bajar y luego poner su dedo dentro del arco guardamonte y presionando levemente la cola disparadora hasta que el disparo lo sorprende. O por una cuestión de que lo que se ve en televisión, o por la ergonomía que tiene una persona y que le resulta cómodo, entre comillas, tomar el arma en lugar del arco guardamonte, en lugar de la chimaza, tomarlo del cargador. ¿Verdad? Bien. Si se diera la situación de que por alguna razón el arma quedó mal cerrada, etc., etc., el lugar de mayor expulsión ante una falla de un cartucho o una falla del arma va a ser hacia la zona del almacén cargador. Por eso ocurre, esto no fue hecho mecánicamente, sino que fue hecho a partir de una falla en un arma. Entonces, nunca la mano inhábil tiene que tomarse del cargador, ¿ok? No hay problema. Muy bien, ponete de pie. Surdo, vamos a ver. No me la lejos. 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 Una mezcla. No, no, no. No me la lejos. No me la lejos. Hay gente que tira y no sabe por él. Mucho dedo. La mitad de la primer falla. Y ahora. Y el seguro, el último que va a hacer. Y lo van a bajar. Bien. A todos aquellos interesados en participar de estas clases únicas por el tipo de armas que se utiliza y los calibres empleados, les recordamos que el próximo 17 de marzo daremos inicio a la cuadragésima quinta edición de este curso. También, que tenemos en forma permanente abierta la inscripción para nuestro curso mecánico armero, único en la Argentina. Y como siempre, la de nuestros cursos formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, perito en armamento, perito en informática forense y perito en pirotecnia. Nuestros puntos de contacto, www.cesbarrosario.com.al, info arroba sesbarrosario.com.al y también a través de Facebook e Instagram. Nos despedimos de esta manera, como siempre agradeciendo vuestra atención y compañía. Hasta la semana próxima.